que onda gente de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo para mostrarles una forma de ganar dinero en menos de 10 minutos al día bueno la página se llama traffic monsoon en esta página como verán este te llegan anuncios muy buenos al día con los cuales puede llegar a juntar hasta punto un dólar al día y lo bueno de esta página es que si tienes un referido tú ganas el 100% de ese referido es decir si tu referido que la gana un dólar a ti te dan un dólar bueno primero les enseño a registrarse y luego les explico cómo funciona esta página bueno yo me voy a pasar otro navegador para no cerrar aquí les voy a pasar el link en la descripción de este vídeo les aparecerá el link a esta página se van a ir aquí donde dice registrar aquí les va a aparecer que el nombre de su enrolador es saúl ortiz que en este caso soy yo primer nombre esto les conviene que pongan información verdadera bueno ponen su nombre su apellido su número de teléfono el número de teléfono me imagino que lo pueden falsificar este si no lo quieren poner debido a que al menos sea mí no me no me pidieron nada con el número de teléfono no me enviaron ninguna información el correo de contacto les recomiendo demasiado que usen un correo gmail o gmail como lo conozcan porque lo que es outlook la compañía de microsoft bloquea los correos que son de estas tipo de páginas que ésta se les conoce como ptc entonces usar un correo gmail e información entre aquí ponen su usuario en mi caso mi usuario nagatodark su código de cobro bueno estos dice configure un código de cobro para que para que cuando tú vayas a cobrar la página te va a pedir un código que tú previamente estableciste este código debe de ser de 5 a 12 no perdón de 7 a 12 caracteres alfanuméricos es decir puede ser algo así mientras sean de 7 a 12 caracteres alfanuméricos aquí repiten este mismo código o sea lo vuelven a teclear aquí establecen una contraseña ya la que ustedes quieran y aquí la repiten aquí bueno obligatoriamente para que les dejen hacer una cuenta deben de tener ya sea una cuenta en peiza paypal o solitras pay entonces si tiene una cuenta de peiza pues colocan el email que utilizan en esa cuenta igualmente en paypal y si tienen una cuenta en por parte de esta empresa pues coloquen su usuario si no tienen ninguna de estas cuentas denle click aquí y los mandará a la página para que se elaboren una cuenta en el caso de paypal pues no es difícil elaborar una cuenta le dan en aceptar le dan en no soy un robot les va a pedir que rellenen esta cacha y ya revisen su correo por si les mandan algo de verificación y bueno una vez que ya tengan la cuenta se van se van ir aquí a login ya una vez que les hayan aceptado la cuenta y bueno meten su usuario su contraseña dan aquí e inician sesión como yo ya la tengo iniciada acá pues mejor acá ahora para ustedes ser merecedores a anuncios pagados deben de dar click aquí donde dice start surfing esto para que bueno como pueden ver aquí dice 23 horas 43 minutos dice dice que me queda ese tiempo para yo poder clickear anuncios hay ocasiones en las que aunque ya no tengas tiempo puedes clickearlos pero hay otras ocasiones en donde no te los van a valer entonces antes de ustedes clickear estos anuncios primero asegúrense de tener tiempo aquí como yo ya tengo tiempo pues voy a hacer esto voy a reclamar mi punto cero un dólar se esperan los 30 segundos yo voy a adelantar el vídeo bueno ya ha concluido los 30 segundos ahora ingreso el número que me piden doy click en creditar click y dice gracias tu click ha sido acreditado regreso a la cuenta y bueno ahora como pueden ver ya tengo 1.66 voy a clickear otro anuncio como pueden ver ya me han contado mi otro céntimo de dólar bueno ahora les voy a mostrar un ejemplo del star surfing chequen por favor aquí que dice que tengo 130 créditos ahorita van a ver que se va a incrementar estos anuncios duran 20 segundos yo voy a adelantar el vídeo ahora ingreso el código le doy en regresar a cuenta le doy en regresar a cuenta ustedes le pueden dar aquí en next site y bueno este número se incrementa cada dos anuncios entonces voy a ver otro ahora si le doy en regresar a cuenta y me tendrán que haber contado otro crédito como pueden ver dice que tengo 131 créditos estos créditos sirven para hacerle publicidad a tu a tu página web simplemente le dan a click aquí y ahí les dice lo que tienen que hacer para validar eso bueno ustedes como les había comentado ganan el 100% de lo que ganan sus referidos lo único que tienen que hacer es pasar este link a sus referidos y hacer que ellos obviamente se vinculen con esa página y así ustedes ganaran el 100% de sus referidos cabe mencionar que esos referidos no pierden nada y solo ustedes ganan gracias a ellos también para por ejemplo cobrar yo sé que es lo que todos quieren le dan aquí y bueno como pueden ver si lo hacen vía paypal pues les cobran el 2% es una tarifa es una cuota del 2% si cobran vía paypal como pueden ver aquí solamente paypal es el único que cobra bueno yo aún no puedo cobrar pero cuando llegue a los 2 dólares les muestro el el comprobante de pago ahora aquí dice código de transacción ese código es el que ustedes ingresaron es denme un momento este código que les pide aquí es el que ustedes pidieron aquí el que ustedes ingresaron aquí es importante que no se les olvide si se les olvida van aquí forgot pin y dice ehh pin de transacción si no se lo saben pues le dan en resetear y enviar a mi email por eso es importante que usen un correo de gmail porque si usan uno de outlook les va a pasar lo que a mi no me llegaba ningún correo hasta que cambie mi correo a uno de gmail bueno amigos eso ha sido todo bueno una última cosa los anuncios generalmente los anuncios llegan a cualquier hora pero una hora a la que siempre va a haber anuncios es denme un momento aquí cuando aquí sean las 12 en punto cuando a las horas este es el horario del servidor si ven aquí es 22 y yo tengo 21 si ven yo tengo 21 y aquí ya es 22 cuando aquí sean las 12 am el server se resetea y empieza a mandarme y empieza a mandar anuncios pagados también yo suelo checar cada unas 3 horas si estoy en la computadora y a veces hay bueno eso ha sido todo si les gusto el video denle like y compártelo y consigan muchos referidos y consigan muchos referidos gracias 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 gracias